El trágico inicio de año en Japón Han pasado cuatro días desde que inició el 2024 y con ellos cinco tragedias en el país asiático. El 1 de enero, Japón recibió el año con un sismo magnitud 7.6 en la prefectura de Ishikawa. Hasta el momento han reportado 82 muertos y sigue la búsqueda de personas entre los escombros. El 2 de enero, cinco personas murieron luego del choque de una aeronave de la Guardia Costera Japonesa con un avión comercial en la pista del Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio. Todos los fallecidos viajaban en el avión de la Guardia Costera que buscaba apoyar las labores tras el sismo del día anterior. El día 3, un enorme incendio afectó una zona de restaurantes en la ciudad de Kitakyushu, en la prefectura de Fukuoka. El área fue desalojada y no se reportaron heridos. El mismo día, cuatro personas fueron apuñaladas por una mujer en el metro de Tokio. Los hechos ocurrieron en la estación Akihabara. Los lesionados fueron trasladados a hospitales y la sospechosa detenida. Mientras que este 4 de enero se reportó el incendio en un edificio de 12 pisos de Nishishinjuku, en Tokio, dejando a siete personas heridas. Sin duda, Japón tiene uno de los inicios de año más difíciles y la pregunta es, ¿hasta cuándo continuará esta racha?